¡Ay! ¡No puede ser! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Soy un gatito perdido en medio de la nada! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡No puede ser, chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Yo soy Catnap! ¡Pero esta vez soy un bebé pequeñito! ¡Soy un chiquitito pequeñín llamado Catnap! ¡Y no tengo a nadie! ¡Soy un gato abandonado, chicos! ¡Y bueno! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Todavía no puedo hacer saltos tan buenos! ¡Porque todavía no crezco tanto! ¡No puede ser posible, chicos! ¡Y ya! ¡Perfecto! Bueno, quería comentarles que este va a ser de los videos donde he perdido mi casa. Estoy abandonado. No tengo a nadie. ¿Qué haré? Necesito comida. Estoy hambriento y no me he bañado en semanas. Necesito comida. Tal vez pueda conseguir comida. Aquí en las hojas consiga alguna manzana. O alguna banana. Tengo mucha hambre. Quiero comer algo. O tal vez me voy al mar a conseguir pescados. Pero es que no sé nadar. Y el mar no me gusta. Entonces es peligroso. Me puedo caer al mar. No puede ser posible. Eso sí da mucho miedo. Vamos con cuidado, Catnap. ¡Perfecto! ¡Uy! Acá. Acá puedo conseguir pescados. Tal vez aquí. Pero es de noche. Tal vez salen monstruos en Minecraft. No lo sé. ¡Y! ¡Pescados! ¿Aquí hay algún pescado? ¡Qué hambriento! ¡Por favor! No quiero pisar agua. ¡Y! ¡Qué asco! No me gusta el agua. Vale. Vamos a escalar por aquí. ¿Por qué no hay frutas? ¿Por qué no hay frutas? ¡Quiero comer fruta, chicos! ¡No puede ser! Por favor, toda la gente que está viendo este video. Dejen su like y suscríbanse. La palabra mágica de este video va a ser su fruta favorita. Comenten su fruta favorita. Y les voy a dar corazoncito. Y toda la gente que coincida en la misma fruta favorita, que dejen su like en el comentario que encuentren con sus frutas favoritas. No sé si me entienden. Ay, estoy tan triste. No tengo hogar. No tengo nada. Soy un gato abandonado. Uy, espera un momento. Y este campamento que acabo de encontrar por aquí. Uy, tal vez alguien está acampando. Y puedo tomar su comida. Es que tengo tan tan... No puede ser. Hay alguien por ahí. Escóndete. En estas rosas. Sí, sí, sí. Hay alguien por ahí, chicos. Escóndete. Escóndete. Paparara. Ojalá deje comida. Vamos. Está acampando esta persona aquí. Ah, sí, sí. Deja comida ahí. Y me lo robo. Me voy a guardar mi pollito. Voy a ver algo en mi campamento. Perfecto, perfecto. Escóndeme, escóndeme. Voy a... A ver. Sí, comida, comida. A ver. Escóndeme, escóndeme. A ver, mi pollito. ¡Y mi pollito! ¡No puede ser! A ver, voy a dejar mi carne de conejo ahí. Perfecto, más carne. Está rico. ¡Y mi carne de conejo! ¿Dónde está mi carne? ¿Dónde está mi carne de conejo? ¡Mi carne de conejo! No puede ser. Esto es increíble. Ok, me voy a esconder más. La voy a dejar un poco porque me da pena. Cornejo asado. Apareció. ¿Quién está ahí? Está escondido. No hay nadie. No hay nadie. ¡No! ¡No me mates, señora! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me estuviste! ¡No! ¡Por favor, señora! ¡Ven aquí! ¡No! ¿Por qué te robaste mi comida? ¡No! ¡Por favor! Yo solo soy un gatito hambriento, señora. ¡Por favor! ¡Aquí le dice señora! ¡Aquí le dice señora! ¡Ven aquí! ¡Más comida! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Deja mi comida! ¡Deja mi comida! ¡Corre! ¡Corre, señora! Tengo mucha comida para tres meses. ¿Por qué? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres quedarte ahí? ¡Vete ahí! ¡No! ¡Por favor, Lucien! ¡No puede ser! ¡Estoy atrapado, chicos! ¡Creo que le he liado! ¡Ahora no sé qué hacer con mi vida! ¡Estoy acá atrapado! ¡Hola! ¡Ay, perdóname por robarle su comida! ¡Se la devuelvo, si quiere! ¡Sí, devuélvelo! Ok, me deja subir, se la voy a devolver. ¡Devuélvelo! Tome, acá está toda su comida. Su carne de cordero. Su carne de conejo asado. Y acá está su pollo asado. Gracias por... Bueno, por nada. ¡No está completo! ¡Me va, me va, me va a matar, por favor, señora! ¡Tome todo! Sí, pero no está completo. Ahí está. Ok. Ah, ok. Vale, está perfecto. Soy un gatito abandonado y tenía mucha hambre. No me pude resistir a tomar sus comidas. Ah, ¿estás abandonado? Sí, mira mis ojos. Si te dejo solo, no puede ser. Puede que te coma los lobos. Bueno, mira, ¿sabes qué? Te voy a adoptar, solamente porque me das pena. Está bien, señora. Muchas gracias. Y deja de decirme, señora, porque si no... ...te va a caer. Baja mucha vida a su hacha. ¿Qué le pasa? No sé de qué estás hablando. Ven, vamos a hacer un caminito al estilo Skywars. Espere. Entonces, usted me va a llevar a su... ¿Qué le pasa? Ok. Entonces, ¿usted me va a invitar comida en su campamento? Ah, creo que sí. Te puedo compartir. Solamente un pollo. Toma. Ok. Ah, usted me ha salvado. ¿Sabe que no como hace seis días? Ah, ¿no comes hace seis días? No, soy un gatito hambriento. No puede ser. Bueno, mira, ¿sabes qué? Te puedo compartir cordero. Toma. Ah, qué rico. Muchas gracias, señora. Vale, perfecto. Mira, ¿sabes qué? Puedes dormir en esta cama, pero vas a dormir acá. ¿Vale? ¿Vale, perfecto? Ok. Muchas gracias por cuidarme. Hace tiempo que muro de frío en las noches porque no tengo hogar. Y no te preocupes. Bueno, a dormir. Ay, ronca mucho ese señor. Bueno, puede ser. Bueno. Bueno, ya está mi día de... ¿Cómo se llama? Mi gran día de... Pues, acampar. Así que yo creo que ya no podemos ir. Sí, señora. Si todavía no es el día. Ya está amaneciendo. Yo me levanto antes de las cinco. Que no sale el sol. Siento que nos volvemos a las cuatro cincuenta y nueve y se levantó las cinco. No te preocupes. Ya ven para acá. Vámonos. Señora, ¿para dónde me lleva? ¿Qué le pasa? ¡Cállese! Venga por aquí. Vamos, vamos, vamos. Te llevo a mi gran y humilde... Me caí. Un momento, señor. Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde están? Acá estoy. Pero, ¿quién es esto? ¿Me está llevando a su casa? Claro que sí, por supuesto. Puedes venir a mi casa, puedes entrar. Ok, señora, pero yo no me bañé hace mucho tiempo, ¿segura? No te preocupes, espérate. A ver. Ahí es alegría, por si acaso. Es una emoción de rally intensamente. Y transmite alegría. ¿Sabes? Felicidad y todo eso. Y le estoy comentando de que si te puedes quedar en casa. A ver. Dice que le gustan los animales. Dice que... ¿Te gusta ver tele? Sí, me gusta la tele. Pues no tenemos tele. Ah, ok. ¿Te gusta comer? Sí, me gusta comer. Pues no tenemos horno. ¿Te gusta guardar cosas? Sí, estaba guardando cosas. Pues tampoco tenemos cofre. ¿Te gusta la luz? Sí, me gusta la luz. Bueno, no tenemos antorches. Lo siento. Es que somos pobres, ¿sabes? Pero bueno, a ver. Ok, vale, perfecto. Escúchame. Mira, al parecer, Kanda, te podemos... Te podemos adoptar. Gracias. Ay, no puede ser, chicos. Al parecer, las emociones me van a cuidar. Me han adoptado en Minecraft. Es increíble, chicos. Por fin tengo hogar.